Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En el día de hoy no estoy solo, estoy acompañado de mi hermano Reinaldito ¿Cómo están chicos? Y verán una partida que acabamos de sacar en Duo contra Squad que quedó muy graciosa En especial la parte del final que es una cosa que yo ni Reinaldo, bueno es al revés Pero bueno, nadie se lo esperaba Espero que le den muchos me gustas a este video, que se suscriban a mi canal y al canal de Reinaldito si aún no lo han hecho Y que se lo compartan a algún amigo para que vean lo que pasó al final de esta partida Por cierto, casi lo olvido, que sepan que tengo un mini sorteo activo en Instagram de 5 tarjetas de... No sé qué le pasó a mi dedo, Dios mío De 5 tarjetas de 10 dólares para que gasten en Free Fire Lo único que tienen que hacer es seguirme, darle me gusta a una de mis últimas fotos y también comentar Mañana viernes daré el resultado, así que aprovechen ahorita porque mañana se acaba Una vez dicho eso, les dejo con la partida para que vean qué tal nos fue Ok Crack, estamos aquí en una partida solo con tres cuadras No, solo con tres cuadras, no es que no me acordaba de ti No me acordaba de ti Dúo con tres cuadras Con Reinaldito Y vamos a pick, Crack A ver si corremos con suerte y reventamos algunas squads Voy a tratar de caer en el techo de la última casalla La que tiene el hueco El otro día cuando estabas hablando con Isaac Loco Habían dos de cuatro amigas, eran un equipo de ocho Sí, sí, a mí me pareció igual así y yo, bueno, casi reviso la tabla porque eran 18 contra mí al final Ya conseguí cosas chidas, ¿cómo vas tú? Ando con una espada, bro ¿Tienes gente? ¿O no tienes gente? Hay gente aquí arriba Ok Ok, Crack Ok, ¿lo tumbaste? Sí, aquí está otro Ok, Crack, voy para allá porque no queremos que te revienten Tome a otro Ok, bro, si quieres me saco la partida Creo que viene más gente Tome a otro Ok, Crack, bueno, abandono Bueno, vengo yo a remataros nada más Dale, dale, aquí está el otro Sí Creo que viene el otro que falta Me quedo con la SKS, ¿viste? Ah Necesito balas de pavé, un botiquín ¿Balas de SKS? No, solo tengo balas de acá Coño, ¿qué? ¿Qué? Cuidado Está aquí, tipo de aquí Sí Está casi muerto Dale, bro, vamos Lo mate, lo mate Buenísimo, ya el salud Uff No, Wara, Crack Te cargaste casi un squad Sí, bro Me dejaron un like, pero tienes que darte la tigra El crack A ver, ¿tienes cura, no tienes cura? Sí, ya tengo dos botiquines Ok, bien Ya me meto poniendo a uno ¿La que necesito es balas de escopeta? ¿Tienes? ¿De escopeta? Ajá No Ok, dale, no importa Vamos a buscar más squads Mira, hay gente aquí en SW En la casa de dos plantas allá La grandota Sí, otra es tuya Dale, vamos para allá Vamos a correr A ver qué tal nos va A ver qué tal dos Está asomado el tipo ahí No lo veo Oye, párale Lo tumbé, lo tumbé Dale, bueno Vamos a rochar Sí, sí, vamos Bien, tengo dos balas nada más en la escopeta ¿Sabes que ese es malo? Yo lanzo granada por si acaso Ya te da los tiros en la cabeza Ok ¿Tienes paredes de lot? Eh, una Está bien Usala bien porque yo no tengo ninguna Así que Una sola, bro Ando con la SKS Y me puse la de por defecto SKS con por defecto No juegas Pegas ahí 60, 70 Ajá Ok, se están matando aquí al frente, loco Ok, pues no los veo, eh Tumbe a uno Para ahí, déjame tú Déjame tal Lo maté porque no lo revivieron Tumbe a otro que estaba al fondo Aquí hay gente, viste ¿En la casa se hay dos plazas? En la otra En el granero no, en la otra Y en la de dos plazas también hay uno, creo ¿Aquí adentro? No, no, en la otra No En la de 210 Había uno arriba tumbado Que maté, que tumbé Vamos a acercarnos, eh Por ahí que tenés cuidado porque son squats Sí A ver, cuidado, espérate Espérate, yo soy urbano Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada, es en la otra Es aquí, en esta ¿Vas a subir primero? Voy a lanzar una granada yo Dale Creo que sí están ahí Atrás, atrás, atrás Sí, sí Pasa, pasa, pasa Pasa para acá Entremos los dos Ah, pues ¿Ya te entraste? Sí, 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 pero no hay nadie Ok, no hay nadie Pero, ¿dónde es el disparo? Aquí, aquí Viene el squad por aquí Casi tumba uno Bien Falta el otro, falta el otro Falta el otro, falta el otro Espera, espera, espera Los tiene matando, los tiene matando Viene el squad por allá Sí, yo lo vi por detrás Lo tumbé, lo tumbé Falta el otro, falta el otro Bien, chamba Buenísima, buenísima Vamos, loco Vamos a lutear A ver Uh, pero me dejaron una sopilla de luz de ahí ¿Cómo? Darás una sopilla de luz Vamos a ver qué tenía, vamos ¿Qué es lo que te hace falta? No, ya, ya, ya Ya está listo ¿Ya estás chetado? Estás chetado, grabe Ah, bueno, me falta Con chetado, un chaleco nivel uno Ahí debes de chaleco nivel dos No, ya llegamos a nivel tres Bueno, acá, vale, grabe Si te chetado Está chetadísimo, bro Vamos a factory Dale ¿Cuántos kills llevas? Síguete, ¿y tú? Cuatro, grabe Bien, la buena Coño, bro Yo a eso Al que tú tumbaste Yo disparé con el AK Lo subí Y le di un tiro en la cabeza a cada uno Como que en la trámite Yo estaba ahí haciendo daño basura Daño residual Ajá, en el cuerpo, ¿verdad? Ajá Eso es importante, eso es importante Es importante, claro Vamos a ir para pick mejor Y como hay 50, es bastante Un carro, man Un carro en el carro Por aquí, por aquí al frente Está casi muerto No, 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 no Lo subí ¿Te parece que el AK no te atropelle? Con el tiempo No, no, no No, no Estuve al límite Pero, vio Que botaba la de esta Es que te matas Si puedes revivirla No, no, no Ya, ven Disparo con el computador Así tecla, así tecla, así tecla. A ver, estoy viendo por aquí. Este, llévate paredes, incluye granadas, loco, a ver. Ah, ese coño. Voy a botar, que puedo botar, una cura. Aquí un silenciador que le voy a poner al instante. Ok, voy a lanzar un drop aquí mismo, lo lanzé al lado de la roca. Vale. Pero cuidado porque estamos en campo abierto, loco. Sí, 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 me caí quieto porque estaba haciendo un rifle. Ajá, pendiente aquí entonces. El drop va a caer al lado de la roca, ¿lo viste? Sí. Tenemos que estar cubiertos por aquí mejor. Porque si nos quedamos ahí nos puede matar un lanza, papá. Sí, sí. Igual quedan dos squads y un... Y un dúo. Y un historino. ¿Dónde, gente? ¿Arriba? Hasta el árbol. No le di ni una. A ver. Otro hombre, otro hombre. Bien, bien. Me he curado porque me he terminado. Atrás, marico, atrás. Cuño. De la montaña de Factory. Y es que yo sabía. Sí, pero estábamos de dos lados, ¿viste? De dos lados, yo puse una película. Cuidado. No sé, pero me he curado aquí. Atrás del drop, me he curado. Me he curado. Tumbe a uno con el barril explosivo. Revisa, revisa. El que yo tumbe no se ha muerto, ¿viste? Tengo miedo. Me mata, me mata, me mata. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¿Tienes otra pared de Glo? Pongo otra pared de Glo de sobra. Pongo otra pared de Glo aquí. No, por aquí, aquí donde estoy yo. A ver. Dale, bro. Cuidado. Déjame ver si puedo matar a uno. Están ahí, loco, para matarlo. Parece que son muchos. A ver. Tumbe a uno. Fallé el otro, fallé el otro. Lo va a revivir, lo va a revivir. Déjame ver si puedo... Lo va a revivir, lo va a revivir. Lo va a revivir, chamo. ¿Acercamos el carro o qué? No, no, no. Hay que ir rodeando, hay que ir rodeando. Es que yo lo tomé, no se han muerto. Lo revivieron. No, se eliminó. A ver. Ahí maté a uno, pero me está apuntando otro y se está reviviendo mutuamente. ¿Lo puede? Lo puede. Ahí está. A ver. Ahí está, ahí está. Lo asomo. Ahí están asomados. Vamos, pues. Acerquémonos. Cuidado, cuidado, que hay uno abajo también, creo. Ahí están asomados, loco. ¿Dónde? Ahí en la puertica, están tiesos. Ahí tumbé a uno. Creo que andan con Franco también. Lo tumbaron, lo revivieron otra vez. No puede ser. Lo tumbé, lo tumbé. Es que se lo va a revivir otra vez. Y otra vez, hasta que se acabe el... Ahí está, acá. Acerquémonos, acerquémonos. Ya están muertos, ya mueras sí. ¡Mirátelo aquí! ¡Qué locura! ¡Ay, chavo! ¿Lo montaste todo? Sí. ¡Es loco! ¡Qué locura, loco! Me dejaron a 30 de vida. Yo dije, no, estos bichos no me pegan. ¡Pum, pum, pum! No me van a pegar. Yo te vi que te montaste en el drop ahí. Ajá, cagado del susto. Pegué un brinco. A ver. ¿Te viene aquí? A ver si da un lanza, pupus. ¿Cuántas paredes lo tienes? Tengo... Cero. ¿Cero? ¿Las gastaste? Sí, sí. Sí, las gasté. Tenía dos, las gasté. Vamos a ver si conseguimos ya los últimos tres balas que se han grupo y que no se han dividido. Ah, sí, porque si son divididas es aburrido. Sí, porque se matan entre ellos. No es un reto, crack. No es un reto. A ver... A ver, pues ahí va a ver. Nos podemos montar en el camión, pero... Sí, pero... Ya va, escuché. Ya va. Escuché un paso para ver, ya va. Escuché un paso como que no era tuyo. Y... Me asustó loco. Y... El sexto sentido es perifadriano. Aquí... Me dice que está en... March Electric. ¿Seguramente? No, creo, no creo. Un carro, un carro. Ok, es un carro azul. Ahí están. Son dos carros. Me vas a chocar, me vas a chocar. No me vas a chocar. ¡Renco, renco! ¡Tokio Drift! ¡Otro carro, loco! ¡No! ¡No me mató! ¡Sí me mató! ¡Dale, mátalo! ¡Renvivenme! ¡Rápido, antes que te mate el carro! ¡A la madre! ¡Vete que me alcanza! ¡Vete que me alcanza! ¡Viene el carro! ¡No me lo vi del carro! ¡Kani me mató! ¡Sí bajó! ¡Lo mataste! ¡No, no, no! ¡Viene otro carro, loco! ¡No, no, no! ¡Viene otro carro, loco! ¡Qué coño es esto! ¡Tumbe a uno aquí, aquí está! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Loco! ¿Qué fue eso? ¡Eran team, pero cada uno anda en un carro, loco! ¡El loco vino! ¡Me atropello y me volvió atropello! ¡No puede ser! ¡No! ¡Deben estar en base! ¡Los locos venían de la montaña! ¡Qué mierda! ¡Cuál es cómico el chavo! ¡Eran-s milenado! ¡Señor en��면! ¡Si que yo soy yo, con Dios! ¡Si! ¡We de obstacles que mucha claimed 스튜idad fuera!